El próximo domingo 25 de octubre los relojes se deberán atrasar una hora para dar inicio al horario de invierno. Como cada año se realiza a finales de octubre exactamente a las dos horas de la madrugada. Pues no sabía yo del cambio del horario. Ahorita que me está usted diciendo, pero pues hay que prepararnos, porque si no nos quedamos dormidos. Pues sí, ya estamos listos, sí. No, de hecho no. Está uno ya acostumbrado a levantarse de por sí temprano. Sin embargo, este nuevo horario provoca alteraciones en el reloj biológico debido a una alteración en la secreción de melatonina, una hormona que actúa regulando los estados de vigilia y sueño en función de la luz solar. Es decir, a más luz se produce menos melatonina, por lo que la función de inducir el sueño que tiene esta hormona se produce de forma más tardía. De ahí que especialistas señalan que las personas pueden presentar problemas de concentración e irritabilidad, producto de la falta de sueño, los cuales se regularizan en los primeros tres días. Con respecto al cambio de horario que estamos a unos días de volver a tenerlo, es importante que reconozcamos que algunas personas sí se pueden afectar algunos días, cuando más, algunas semanas, en lo que su organismo se vuelve a adaptar. Refiere que la clave es modificar la rutina unos tres o cuatro días previos al cambio de horario. Si es posible, adelantar la hora de dormir unos 20 o 30 minutos. Como algunas recomendaciones, es importante que tengamos nuevamente una rutina, que respetemos nuestros horarios de descanso, y esto paulatinamente permitirá que nuestro cerebro vuelva a tener un horario más adecuado y acompañado de un higiene del sueño. Son los niños y adultos mayores quienes se ven más afectados con este cambio. Las personas que más son afectadas por este cambio de horario son los niños y los adultos mayores. En el caso de los niños, como sabemos, en esta etapa actual de la pandemia, pues han tenido que ajustarse a más cambios de sus horarios. Con imágenes de Oscar Martínez e información de Deban y Granados, Azteca Noticias.